Durante esta semana, los asaltos vinieron a la alza de forma significativa aquí en Pérez Celedón. Es por eso que la Cámara de Comercio del Cantón estaría buscando una reunión con las autoridades de seguridad para tocar este tema que tiene muy preocupados a los comerciantes y vecinos en general. Bueno, nosotros siempre hemos tenido una relación muy directa con Fuerza Pública, con OIJ y Fiscalía. Creería que sí, en los siguientes días posiblemente se estaría coordinando con ellos para verificar el apoyo que ellos requieran de la Cámara, el cual siempre ha sido de parte nuestra abierto cuando nos han necesitado, pero lo que usted dice es cierto, no solo en las últimas horas, en los últimos días ha sido un incremento fuerte, sabemos la necesidad de las personas, muchas de ellos yo creo que no hay una excusa para poder delinquir, sin embargo es parte del problema social que se vive en este momento. El jerarca de la Cámara fue claro que la situación preocupa. Claro, normalmente los asaltos se daban de noche, ahorita se están dando de día y ya se está ir respetando, inclusive el hecho de usar mascarilla, las mismas cámaras de video no permiten ver quién es la persona que está haciendo el acto delictivo y adicional a eso utilizan placas falsas o motocicletas que es muy difícil poderles rastear a este tipo de delincuentes porque por lo general son organizaciones ya que están en la zona, que las han identificado, pero por falta de pruebas o seguimiento no se han llegado al fondo de los hechos, pero creería yo que de aquí al viernes de las otras semanas estaríamos en una reunión porque hay que atacar el problema lo antes posible. De dos a tres asaltos en comercios se registraron a diario durante esta semana aquí en Pérez Celedón.